Aliento mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me doy, aunque eres mi necesidad Te dejo, seguro de que te olvides No sé, el asaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado por el tiempo, el tiempo que te conocí Cemento vi llover, tus ojos respirar, tu adiestro Me doy, aunque eres mi necesidad Me doy, aunque eres mi necesidad Atendiendo a tu razón, me alejo Víctima de un anterego Me doy, con otro amor en corazón Me parto, seguro de que te olvides No es todo Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado por el tiempo, el tiempo que te conocí Cemento vi llover, tus ojos respirar, tu adiestro Te dejo, me doy, aunque eres mi necesidad Me doy, aunque eres mi necesidad Te llevo en todo mi cuerpo Acuerdo con el tiempo, el tiempo que te conocí No hay mucho video ver, tu ojo respira tu aliento Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te llevo en todo mi cuerpo